Este jueves por la noche se realizó la integración peruano-ecuatoriana en el Club Grau de la ciudad de Piura, acto que inició con la participación de varios grupos artísticos destacados en la danza y el canto, en donde se demostró el talento y la similitud que existe entre las dos culturas. Estas intervenciones levantaron el ánimo de los espectadores, quienes con aplausos ovacionaron a los actores principales de esta emotiva y divertida noche. En Chile, yo he puesto en mi alma, silenciosa y tranquila. Luego, el prefecto provincial de Loja, Rubén Bustamante, y el vicepresidente del gobierno regional de Piura, César Delgadillo, llevaron a efecto la firma de respaldo al documento donde están acentuadas todas las necesidades que nacen de la problemática turística común de ambas regiones, que se generaron en las mesas de trabajo de autoridades, empresarios, comunicadores sociales, cultura y deporte. Los participantes felicitaron la realización de la vitrina turística binacional y reconocieron su valor en el proceso de profundización de la integración binacional En la zona norte del Perú y sur del Ecuador, hemos hecho un listado de las prioridades de atención para pedirle a las cancillerías, tanto peruana como ecuatoriana, al Comité Técnico Binacional para que se vayan haciendo efectivas en corto y mediano plazo. Se las vamos a alcanzar y ellos tomarán las acciones que consideren oportunas. Esta vez fue la oportunidad de los ecuatorianos para demostrar sus habilidades gastronómicas con los diferentes platillos típicos de Zamora, Chinchipe y Loja que fueron brindados a los participantes. Con imágenes de Vico Valdivieso desde Piura, Perú, para Mundo Visión, María Dolores Ruiz.